Yeah Duelo por equipos Se aproximan enemigos Varios contactos Contacto, una aturdidora Coloco una carga ¡Vamos! 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 ¡Enemigo en los conteres sin frecancías! ¡Enemigo caen cabeza! ¡Chao! ¡Experad! ¡Tenemos ventajas! ¡Vamos ganando! ¡Vamos! Sonar listo para su esponja. ¡Has perdido la ventaja, soldados! Recibido. Jaguar 3-0 en ruta para cobertura con radar personal. ¡Ataque aéreo de precisión enemigo! ¡Aquí mismo! ¡Aquí enemigos! ¡Aquí enemigos! ¡Aquí enemigos! ¡Aquí enemigos! ¡Fuerza enemigo en línea! ¡Aquí! Tengo un radar personal listo para su escolta Enemigo en el centro Aquí Jaguar 3-0 Radar personal sin combustible Debe volver a la base Enemigo en la oficina UOV enemigo encima El enemigo está a medio camino Poné otras pilas Enemigo en el caminón UOV enemigo en el centro Enemigo en el centro Enemigo en los contenedores UOV enemigo encima Recibido Jaguar 3-0 En punto para cobertura Enemigo en el callejón UOV enemigo encima Ataque aéreo de precisión Regresa soldado Lucharás otro día Enemigo en la oficina Enemigo en el callejón Enemigo en el callejón Enemigo en el callejón